No rompas más, mi pobre corazón, le estás pegando justo, entiéndelo Si quiebras poco más, mi pobre corazón, me harás mil pedazos, quiérelo No soy lo mejor, ni tú ni cada opción, no tengo más partido que mi amor Dime algo baby bien, ya no me hagas perder, serás siempre mi nena como el sol Si te gusta vivir bien, te juro que tal vez, yo pueda darte algo de valor O tengas con amor, y con mucho calor, lo que nunca llegaste a tener No rompas más, mi pobre corazón, le estás pegando justo, entiéndelo Si quiebras poco más, mi pobre corazón, me harás mil pedazos, quiérelo No rompas más, mi pobre corazón, me harás mil pedazos, quiérelo No rompas más, mi pobre corazón, me harás mil pedazos, quiérelo